Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos hoy en Villa Regina con el Plan IPPB en tu barrio, atendiendo acá a los vecinos cerca de su casa, en todos los trámites que tienen que ver con regularización de deuda, escrituración de su vivienda, cambios de titularidad y cualquier otro trámite, duda o consulta que tengan las familias beneficiarias de una vivienda IPPB. Vamos a estar atendiendo hoy día miércoles, de las 9 a las 18, mañana jueves y el viernes, acá en Villa Regina y también en distintas localidades del Alto Valle. Me gustó la atención que tuvimos, unas personas que nunca hemos tenido la atención que nos dio este muchacho de aquí. La atención que tuvimos en este lugar es muy buena, muy buena. Nos solucionó unos problemas bastante graves que teníamos. Gracias. 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 Gracias.